Buenas tardes, quiero agradecer a Univision Videocable que me ha permitido entrar a los hogares. Me llamo Karina Almada, soy demostradora de Cacerolas Essen, emprendedora independiente de Cacerolas Essen. Y voy a cocinar una receta muy sencilla, una tortilla de papa y acelgas. Es algo tan fácil de cocinar, pero tan difícil de que a la gente le salga, porque generalmente la tortilla por ahí nunca le sale de ser un revuelto de papa y huevo. Bueno, vamos a empezar la preparación. Los ingredientes que vamos a hacer llevan papa, acelga, cebolla, morrón, huevo y un poquito de queso rallado. Vamos a empezar a mezclar los ingredientes. Mezclamos la papa. Como ustedes saben, en Essen nosotros utilizamos todas las verduras en crudo. Colocamos los huevos. Le colocamos la cebollita también, todo en crudo. Es cebollita de verdeo, tenemos un poquito de perejil, todo en crudo. ¿Por qué utilizamos todos los ingredientes en crudo, todas las verduras en crudo? Primero, porque conservamos todos los nutrientes y la vitamina. Y segundo, porque es más fácil. En el día de hoy, la mujer que es muy práctica, que le gusta comer sano, que le gusta cocinar fácil, esto es una receta muy, muy, muy fácil de 20 minutos. Bueno, ya tenemos mezclado las papas crudas con la cebollita de verdeo y el perejil. Vamos a hacer una tortilla rellena. La vamos a hacer de dos gustos. La vamos a hacer con un rellenito de acelga, acelga cruda con un huevo. Acá también le vamos a incorporar un poquitín de morrón, que vamos a cortar. De este lado es para carne y tienen las ranuritas para que no se borra la sangre. Y también tenemos el cuchillo, que es para carnes. Bueno, mezclamos. La tortilla tiene un secretito. Hay que precalentar la sartén. Si la sartén es con antiadherente, la tenemos que precalentar no más de 3 minutos. A un fuego mínimo. Si es con antiadherente, no es más de 3 minutos. Y si es sin antiadherente, la pueden calentar un poquito más. Bueno, acá mezclamos un huevito. Mezclamos la acelga. Le vamos a poner un toquecito de maicena. ¿Por qué la maicena? Porque la acelga es acuosa. Entonces, para que absorba el agua de la acelga, le vamos a poner un poquito de maicena. Si no pueden utilizar maicena, le pueden colocar avena o le pueden colocar un puñalito de arroz también. Pero ya con esto es suficiente. Y le vamos a poner un poquito de queso también. Fíjense ustedes cómo queda. Y le vamos a agregar un poquito de pimienta. Este también es un molinillo de Essen. Que tengo pimienta en grano. Huele perfectamente. Es mucho más rica la pimienta recién molida que la pimienta que viene en polvo. Y le ponemos un toquecito de sal. Estas demostraciones que realizamos las emprendedoras Essen es gratuita. Así que si alguna persona tiene alguna cacerola, una sartén que no lo sepa usar o alguna preparación que no le salga, nos puede llamar a cualquiera de las emprendedoras. Nosotros tenemos un equipo de trabajo acá en Tala. Y les puede hacer la demostración en forma gratuita. Ahora le colocamos un poquito de aceite de oliva. Aceite de oliva extra virgen, primer prensado de Essen. Y le ponemos un poquito de aceite. Fíjense ustedes que yo calenté la sartén sin aceite. Y después le coloqué el aceite. Ahora le echamos la mitad de la mezcla de la tortilla. Porque como la vamos a hacer rellena, le colocamos la mitad. Vamos a buscar una espatulita. Vamos a distribuir para que sea parejo. Ahora le colocamos la otra mezcla. La mezcla de la celda. Entonces nos va a quedar una tortilla rellena. Les cuento, así como yo hice una tortilla de papa, también pueden hacer tortillas de zapallitos, tortillas de verduras, porque por ejemplo pueden rallar la zanahoria. Completamos con el otro relleno de papa. ¿Cuánto utilicé de papa? Medio kilo de papa. Utilicé tres huevos con la papa y un huevito con la celda. Dos hojitas de celda nada más. Y ustedes acá pueden comer cuatro personas o tres personas perfectamente para acompañar con carnes. O solo comer la tortilla. Bueno, una vez que hizo el sellado de la tortillita, le bajamos el fuego. ¿Qué fuego utilizamos? El fuego corona. El fuego corona es el a punto de apagarse, no es el mínimo. Que mucha gente confunde. El fuego mínimo con el corona. Bueno, ahí le pusimos corona. Acá tenemos un timer que también es de esa. Lo programamos veinte minutos y ya va a estar lista la tortilla. Ya llegó nuestro relojito. Los veinte minutos que habíamos puesto en la tortilla. Vamos a ver cómo está. Porque también tienen que ver... A ver... Uy, perfecto. Esto ya está. Tienen que ver... Por ahí hay recetitas que llevan veinte, veinticinco minutos. Pero todo depende la altura de la perilla de la cocina. Por ahí. A ver... Uy, esto ya está. Vamos a probar cómo sale el desmolde. Por favor, que me salga bien. Porque si no... A ver qué sale. Uy, yo creo que nos merecemos un aplauso. Chicos, veinte minutos. Verduras crudas. Conservamos todos los nutrientes, las vitaminas. Vamos a decorar un poquito con esto como para darle mejor presentación al plato. Yo no soy chef. No hice ese curso todavía. Pero bueno. Un poquito de ingenio. Así que veinte minutos y ya tienen la tortillita hecha. Muy bien. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Las espero la semana que viene con una receta impactante. Gracias y buenas noches. Gracias.